¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Y llega hoy tan de repente Y da sentido toda mi vida como tú crees No me entiendes, no me entiendes Lo que tú me has dicho, señorita Pero también no me entiendes ¿Por qué me escuchas, señorita? No desvíes la mirada Quédate cercada en mí ¿Por qué me escuchas, señorita? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!